Y esta es la fila para entrar al evento del día de hoy con Run Big Age. Una pequeña fila que hemos quedado al final. Una que otra persona. Afortunadamente está bonito el día y está templado. Se supone que esto va a comenzar a las 9.00. Nada más con toda esta gente. Es que la triste que creen. ¿Qué ves? ¿Me se han metido ahí? Sí, es una necesidad. Todos estamos en la zona. Ya llevo dos cuadras. Perdón. Dos cuadras caminando. Y sigue. Seguimos. Seguimos, seguimos, seguimos. Ahí le damos la vuelta. Monumento aquí. ¡Adiós! Otro grupo. Grupo de ecuatorianos. Está avanzando la cual es por fin. Y también le damos. Claro. Quboy. Queda como una cuadra más todavía Y sigue llegando gente La delegación de Costa Rica En pleno Uff, estoy de que a media cuadra ¿Qué pasa que queda otra moto más allá? Sí, dos de cuatro Y esta en la estrada Uff